El presidente Joe Biden llegó este jueves a Hiroshima, Japón, para participar en una cumbre del G7 destinada a reforzar a los aliados en medio de las crecientes ambiciones militares y económicas de China y el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa. En particular, cómo armar mejor a Kiev para su contraofensiva crucial contra Moscú, algo que podría ser un punto de inflexión en la guerra. Además, crear un frente unido para una posible defensa de Taiwán. También se espera que el G7 se aventure en un nuevo territorio. Las primeras conversaciones sobre reglamentar el uso de programas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, una señal de que los rápidos avances de esta tecnología son ahora motivo de preocupación. Por ejemplo, podría causar desinformación en el mundo, como dijo el presidente de la empresa detrás de ChatGPT, en una audiencia en el Congreso. Mis peores temores son que causemos un daño significativo al mundo. Nosotros, el campo, la tecnología, la industria. Creo que eso podría suceder de muchas maneras diferentes. Dado que nos enfrentamos a elecciones el próximo año y estos modelos se están mejorando, creo que esta es un área importante de preocupación. Sin embargo, la posibilidad de un impago de Estados Unidos representa la amenaza más urgente para la estabilidad global y se espera que los líderes interroguen a Biden sobre los riesgos durante el G7. De hecho, dos de las tres paradas del viaje de Biden a Asia fueron descartadas para que pudiera regresar a Washington y negociar el aumento del techo de la deuda de Estados Unidos antes de la fecha límite del primero de junio. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.